El cambio es consustancial al camino. Ya lo dijo el poeta, la vida es camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Vamos a hablar de cambio, se identifica en el logo una persona saltando, avanzando, y si es cierto que hacemos camino en nuestra vida, empezamos, vamos recorriéndola, vamos cubriendo etapas, no es lo mismo o no lo cubren todas las personas por igual. Ahí hay tres tipos de personas, que cada uno tenemos que saber cómo estamos y podemos cambiar de ellas. Están los zombies, los turistas y los caminantes. ¿Quiénes son los zombies? Los zombies son aquellos personas grises, sin ilusiones, sin metas, que simplemente van donde va la masa, se sienten arrastradas. Es el hombre masa que persigue a la mayoría. ¿Qué hago? Pues lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque lo hacen los demás. Después está el turista. El turista es algo más alegre, ya tiene más chispas, pero hace las cosas por moda. Es como ese debate tan bonito entre turista y viajero. ¿Cuál es el viajero? El viajero es el que va al viaje, disfruta cada etapa, quiere aprender, se quiere poner en posición de las personas que están allí, quieren asimilarlo. ¿Qué es el viajero? ¿Y el turista cuál es? Pues el turista es el que está deseando volver a su casa con la foto para enseñarle a la cuñada, a la suegra, al primo, lo que ha estado viendo. No ama el viaje, sino ama lo que viene después. Es el turista y después está el caminante. Caminante es la persona que es consciente de que la vida es un camino, con sus días buenos, sus días tristes, sus días alegres, y que hay que hacer algo y dejar un pozo. Bueno, pues cada uno podemos ir eligiendo, en cada momento de la vida, y ese camino de superación, sin ser zombi, turista y caminante. Las personas que aquí estáis, si estáis aquí, es que sois, o queremos ser por lo menos, pues caminantes. Y ahí me permití escribir un librillo sobre un decálogo, un decálogo para que una persona normal pueda convertirse en caminante. Uno, hay que tener metas, sueños. Las metas y sueños te dan un porqué. Una persona sin porqué es muy complicado, que tenga la ambición, la lucha, la clarividencia. El porqué es fundamental. La meta, el sueño, te da norte en la vida, te orienta a la brújula, te permite, te justifica, te enlaza. Sin un porqué, sin una meta o un sueño, existe riesgo del horror vacui. Dos, a meta conseguida, nueva meta. No podemos estar nunca sin meta. Consigues una, hay metas absolutas, metas parciales. Oye, quiero terminar la carrera. Ya es una meta. Pero quiero terminar la carrera, sería lo bueno insertarle una meta más grande, porque quiero hacer bien o quiero estudiar telecomunicaciones, pues porque quiero incorporar las nuevas tecnologías para hacer el bien a los demás. El porqué es un motor poderosísimo. Hay que tener metas y una vez conseguida hay que poner nuevas metas. El horror vacui es lo más peligroso que tiene o lo que deja al caminante sin sentido y lo zombifica. Las nuevas metas no solo se combinan con el más y más, sino también se combinan con lo diferente y con lo mejor. Hay este tipo de atributos. Tres, la meta tiene que motivarte, pero no te puede aplastar. Es decir, una meta tiene que exigirte, tiene que ayudarte a sacar lo bueno de ti, tiene que esforzarte, tiene que hacerte sudar la camiseta y por tanto no vale metas demasiado cómodas, pero tampoco te puede aplastar. Yo conozco muchas personas que se han puesto metas absolutamente imposibles en las circunstancias, en sus capacidades, en la del entorno en el momento y que han aplastado. Ahí hay una inteligencia que lo haré después que permite. Hay que tener metas que te motiven, que te hagan sudar. No valen las metas fáciles, no valen las cómodas. Hay que esforzarse, pero que no te aplasten. Aquí, en esas metas, en esos sueños, hay que, idealmente, ¿verdad? Y voy a hacer una redundancia, combinarlo con ciertos ideales, con cierta motivación, creencias, ideologías, todo este tipo de cuestiones. Pero los ideales son un motor y es un complemento bellísimo, importantísimo, pero hay que atemperarlas. Hay que atemperarlas con respeto al otro, a los demás y con compasión. Fijaros, en la vida, las gestas más hermosas, los sabios, los héroes, han sido personas con unas ideas, con una ideología que la han seguido, la han movido, pero también los crímenes más atroces de la humanidad se han hecho con personas que tenían una idea, una ideología y han seguido y seguido y seguido. Yo, por eso, en la vida hay que acompasar, atemperar tu propia ideología, tus creencias, con el respeto al otro y con la compasión. Eso hace que, entonces, sí, tus propias creencias, tus ideas, te hagan y te motiven con mucha fuerza. Y ahí, entre esa suma de ideales, esa suma de metas, de realidad, pues viene ese dicho tan bonito que hay en el desierto. Solo un tipo de persona puede atravesar el desierto con la dificultad. Es aquella que va paso a paso y que de vez en cuando levanta la mirada a las estrellas para orientarse. Las personas que solo miran las estrellas se pegan un porrazo. Hay un agujero y caen. Eso no falla nunca. Las personas que solo miran al suelo se pierden, pero no saben dónde van, van mirando al suelo y siguen. Por eso hay que tener esa combinación entre el ideal y la realidad. Ahí hay un punto de sabiduría que hablaré también que es muy importante. Hay que llevar las dos cosas. Hay que tener metas, estrellas, ideales, pero hay que tener los pies en el suelo. Y ese equilibrio es el que permite al caminante avanzar y recorrer. Cinco, la felicidad no está solo en cruzar la meta. No sería un caminante aquel que dice, yo solo vivo para conseguir eso. Y mientras no lo consiga, como me ailo de la vida. Solo trabajo, solo veo, solo utilizo lo que me puede ayudar a conseguir esa meta. La felicidad no debe estar solo en la meta. El sabio, el caminante, sabe encontrar la felicidad en cada jornada del camino. Sus pequeñas cosas, su pequeña alegría, lo que puede disfrutar en el camino. Tú lo ves. El caminante es la persona que incluso en circunstancias dura, porque la vida es así. Nos viene blanca, nos viene negra, nos viene con sol, nos viene con lluvia, nos viene con calor, nos viene con frío. El caminante sabe que la felicidad no está en la meta, sino que está en el camino. Lo importante no es la meta. La meta es lo que justifica el camino, lo importante es el camino. Y hay que saber encontrar la felicidad en ese camino. Seis. Las dificultades van a aparecer. El dolor nos va a aparecer. El conflicto nos va a aparecer. Y hay que afrontarlo. Y hay que afrontarlo y hay que saber que es parte del camino. El caminante sabe que le va a aparecer y hay que gestionarlo. El dolor nos humaniza. Fijaros que decían los clásicos que el dolor es el yunque del sabio. ¿Qué significa eso? Que para una persona comprender a los demás, hacerse más sabio tiene que entenderlo, tiene que haber padecido, se va haciendo más sabio. Vivimos en la sociedad del conocimiento, como sabéis, está muy ponderado el conocimiento. Y es verdad, mientras más sabes, pues mucho mejor, ¿no? Yo el conocimiento lo tengo mucho respeto. Pero el conocimiento también tiene sus limitaciones. En última instancia, el conocimiento, bueno, es una capacidad volitiva, ¿no? Que los que estudiamos Derecho, volitiva, ¿qué significa? A voluntad. Yo quiero aprender de un tema, me leo un libro. Quiero aprender más, me leo dos libros, voy a una conferencia y veo una charla TED. ¿Puedo adquirir conocimiento? Cualquiera de los que estamos aquí, podemos tener conocimiento. Por tanto, es carpintería. Lo hacemos, clavamos, hacemos la estructura del conocimiento que queramos. La sabiduría no. La sabiduría no es carpintería. La sabiduría es alquimia. ¿Qué significa? Que no está del todo en nuestro alcance. Que conlleva una destilación esencial donde metemos la retorta del camino. Pues conocimiento, por supuesto, la experiencia, el sentido común y sobre todo el comprender al otro. El entender el alma humana. Ese es el factor diferencial. Y por eso necesita la universidad del dolor y la universidad del fracaso también en la vida. Y la universidad del esfuerzo. Solamente así se puede hacer sabio. También en el camino aparece el conflicto, el dilema. Quien esté libre de conflicto, que tire la primera piedra. El caminante sabe que el conflicto tiene energía. Tiene energía, nos hace sufrir, nos duele, nos quema. Si habéis estudiado física, ya sabéis el segundo principio de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por tanto, cuando tenemos un conflicto, sabemos que lo que va, el futuro que viene, no va a ser igual que lo que pasó. Hay una energía ahí. No puedes pararla, no puedes congelarla. Entonces, esa energía transforma. Ya sabéis que la energía es la capacidad de transformación, de movimiento, de mover. Hay que hacer que esa energía trabaje para nosotros. Una vez que logras pasar un nivel de conflicto y pasas al siguiente, os pasará que el conflicto que os amargó hace unos años o cuando éramos más jóvenes o cuando empezábamos, una vez que has logrado superarlo, pues lo ves ahora mismo como una cosa fácil. Cuando te viene la persona joven que está empezando, que está sufriendo ese mismo conflicto, tú lo ves con facilidad. ¿Por qué? Pues porque, como dice la física, los cuantos de energía han superado ese nivel de energía. Por tanto, como sexto punto, hay que incorporar el dolor y el conflicto porque nos hace sabios y nos hace dar esas grandes oportunidades. Hablamos de cambios y los grandes cambios en la vida se producen tras conflictos, tras crisis y tras dolor porque tienen energía y son energías transformadoras. Utilicemos esas energías para crear, para subir y no permitamos que nos aplaste. Sexto, séptimo, recorramos el camino con la brújula de nuestra inteligencia, el bastón del talento y las botas del tesón. Inteligencia y talento que son o se asocian o incluso en el diccionario aparecen como facultades prácticamente sinónimas, no son lo mismo. No son lo mismo. Muy resumidamente y muy simplificadamente, inteligencia es la capacidad que tienen las personas que para conseguir una meta, alcanzar un objetivo, resolver un problema, son capaces de crear alternativas y elegir la más adecuada. La inteligencia se demuestra eligiendo, tomando decisión, poniendo el talento, el talento de la facultad de hacer algo especialmente bien. Tiene talento la persona que hace algo especialmente bien. Ambas facultades, en una parte son nativas, hoy hay personas que nacen, tienen capacidades nativas y en gran parte se hace, con el esfuerzo, con la experiencia, con la voluntad, haciendo camino. Por tanto, nace y se hace. El caminante tiene que combinar las dos circunstancias, el talento y la inteligencia. La inteligencia para decidir qué bifurcación del camino toma, que es muy importante, y el talento para hacerlo efectivamente y hacerlo bien. Y las botas del tesón, que es el esfuerzo. Nadie nos va a arreglar nada, tomes el camino que tomes, pues hay que, dentro de la alegría que decía, esforzarnos, trabajar y conseguirlo. Y conseguirlo. El camino nos va a ofrecer muchas bifurcaciones. Continuamente. Continuamente. Tengo que coger esto o coger esto. Cualquier decisión tiene un coste. Eso es algo que a las personas muchas veces, sobre todo, no les cuesta. Cualquier decisión tiene un coste. El nivel en una organización de personas, una empresa, en la política, ya sabéis que aunque hoy en día nos permite estructuras mucho más matriciales, pero básicamente, como en la vida, como en la sociedad, tiene estructura piramidal. Uno de los criterios de los techos de cristal de las personas es el nivel de decisión. La tensión que tiene para decidir. Hay personas que le da estrés, y no solamente por las horas que trabajan, que también, o no, no lo sé, pero le da por la decisión. Porque tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a tomar la decisión. Porque cualquier decisión siempre tiene un coste. De hecho, tú, a medida que subes, dejas en una organización, cada vez hace menos y decides más. En una empresa, un consejo de administración que está arriba, no hace nada. O sí, decide. Estrategia, finanzas, cliente, es el puesto más retribuido, el que más importante, si me permitís, todos son importantes, y es el que menos hace. ¿Por qué? Porque la vida es un camino donde el factor de decisión tiene muchísimo peso. Pensad en vuestra vida. Yo, mi tesis ahí, en fin, puede, es susceptible, es que cada uno tiene una capacidad de talento, de trabajo, de tesón, y lo llevamos puesto. Nuestra vida ha quedado mucho más marcada por las decisiones que hemos ido tomando, que cómo hemos ido haciendo cada una de esas decisiones. Sois, sois, mucho más lo que habéis decidido, lo que he decidido, que cómo lo he hecho, o que cómo lo habéis hecho. El hacerlo es muy importante. Esto es un poco provocador. Por eso, las decisiones, hay que pensarlas. No puede ser zombi, no puede ser. Tiene que ser coherente con tu meta y coherente, porque te va a marcar mucho más la vida. La decisión que tomes, que cómo lo regule y cómo lo haga después. Noveno, el camino cambia. Y vamos a tener imprevistos, sorpresas, el ecosistema cambia. Pasamos de la montaña al valle, del verano al invierno. Fijaros el frío que hemos pasado. Veníamos de un tempo acamplado, llegaremos a los 40 del verano y el caminante sabe que hay que adaptarse. No sobrevivir el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y la adaptación, hay dos tipos de adaptación. La del corcho que flota, oye, se adapta, pero se deja llevar por la corriente. Y la del caminante, que sabe adaptarse, pero siempre buscando el aire que te lleve a donde tú quieres llegar y como tú quieres ser. No sobrevive el más fuerte, sobrevive quien mejor se adapta. Es una realidad biológica darwiniana. Fijaros, pues hace 70, 80 millones de años que el tiranosaurio rex era el animal que dominaba el planeta, no el gran dinosaurio, feroz, el terror de la creación de los seres vivos, justo entonces apareció la musaraña, el primer mamífero conocido. Un ratoncito insignificante, tímido, trémulo por allí, andando. Si tuvieramos una máquina del tiempo y nos pusiéramos allí, veríamos al coloso, veríamos a la insignificancia y ¿qué diríamos? Ratoncito, ratoncito, no tiene futuro, ninguno. La bestia te va a pegar un pisotón y caput, se finís, game over, terminado. Sin embargo, cambiaron los tiempos el dinosaurio. Será un meteorito, será la atmósfera, no sabemos muy bien lo que fue, no se supo adaptar, no pudo adaptarse a las circunstancias y el mamífero se adaptó y nosotros somos el colofón hasta hoy de esa estirpe de mamíferos que nació con la musaraña. No sobrevivió el más fuerte, sobrevive quien mejor se adapta. Décimo y último, no caminamos solos, caminamos a otras personas que nos acompañan. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a ser generosos, tenemos que comprender que parte de nuestra felicidad es ayudar a ser felices a los demás. Parte de la felicidad que conseguimos aportar a otros es la propia felicidad que nos vamos a llevar. Sois caminantes, nos queda mucho camino con sus luces y sus sombras, el estar aquí hoy nos llena de estímulo, espero que de algo de sabiduría y solo me queda desearos muchísima suerte en vuestro camino, que sea hermoso y sobre todo fructífero. Muchísimas gracias. Aplausos